Quiero que Que te duermas como un sol Que se acuesta en un campo de trigo Tengo aquí en mi pecho un corazón Igualito al hueco de tu amigo Sabes quien temblar cuando ibas a nacer Sabes que pensé que por ahí no ibas a poder Sabes quien te puso en el pecho de mamá Debe ser que me pediste un día una canción Que fuera del corazón Ahí te vas Vamos a correr un rato Que hay tiempo nomás Hay tiempo nomás Todo el tiempo Nunca nadie me dio tanta luz Para nadie fui tan importante Nunca quise ver tan lejos al dolor Con verte crecer tengo bastante Dientes asomando Y dibujos en la piel Todas las mañanas Mi motor vos encendes Mis relojes no marcan las horas como vos Debe ser que me pediste un día una canción Que fuera del corazón Que fuera del corazón Ahí te vas Vamos a correr un rato Que hay tiempo nomás Hay tiempo nomás Todo el tiempo Vamos a besar la nieve Vamos a besar Vamos a besar Desde el cielo Nada, nada, nunca nada Nos va a separar Somos una llama en el infierno Le pedí al Señor Que me diera el amor Nunca pensé sería tan profundo Le pedí al Señor que me diera un amor Nunca pensé, sería tan profundo Le pedí al Señor que me diera un amor Nunca pensé, sería tan profundo Le pedí al Señor que me diera un amor Nunca pensé, sería tan profundo Le pedí al Señor que me diera un amor Le pedí al Señor que me diera un amor Le pedí al Señor que me diera un amor Le pedí al Señor que me diera un amor